A ver Ricardo, ¿dónde vamos? ¿Vamos a ir a los barcos? ¿Te gusta? A ver, dile algo a la cámara, ¿qué le dices? ¿Te gusta Ricardo? Muy bien Ricardo, otra vez ¡Honkó! 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 ¡Hale! ¡Honkó! 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 ¡Ale! ¡Honkó! 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 ¡Hale! ¡Halala y Noelia! ¡Qué fuertes! ¡Honkó! ¡Honkó! ¡Ah! Os estoy grabando, Feth! ¡No es su otro! ¡Es grabación! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Hola! Ricardo allí lejos ¡Que no sé cómo funciona el foco! Me he encontrado su uno, ¡ possessions, endangered alternative! ¡O haca la рекa! ¡Aqu Gosha! ¡Papá abajo, para! ¡Horliebui! ¡Para abajo! Ahora está así. Ella estaba llorando. No, 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 va gritando. ¿Qué cojones llorando? No, 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 no.